Ni los periodistas saben que mantiene una relación amorosa con un hombre famoso. Una boda de Adela Noriega y Fernando Colón arrancaron suspiros. Adela Noriega es una de las actrices mexicanas más queridas por el público. Y aunque hace más de una década que no participa en ninguna producción, la protagonista de innumerables telenovelas sigue siendo una de las grandes favoritas del público. Mismo que muchas veces se ha estado preguntando qué es de la vida de esta famosa actriz luego de haberse retirado de los escenarios. Y por lo general, las preguntas que siempre se hacen en torno a esta reconocida actriz siempre están relacionadas con su vida privada. Pues muchas personas se han estado preguntando constantemente si esta recordada actriz finalmente encontró al amor de su vida y pudo formar una familia. Así que ponte bien cómodo porque te voy a estar revelando en este video cuál es la identidad de ese hombre que justamente se ganó el corazón de la reina de las telenovelas. No es un secreto para nadie que la vida de esta famosa actriz de telenovelas siempre se ha caracterizado por ser una vida algo misteriosa. Incluso mucho antes de retirarse del mundo del entretenimiento, su vida siempre estuvo llena de un toque de misterio y ella fue bastante reservada sobre todo con su vida personal. Sin embargo, uno de los grandes secretos del mundo del entretenimiento es que Adela Noriega vivió como amante del expresidente Carlos Salinas. E incluso muchos aseguran que ella tuvo un hijo con el exmandatario mexicano y justamente ella lo presentaba como si fuese su sobrino. Sin embargo, ni los periodistas más informados del mundo del espectáculo tenían conocimiento de que esta recordada actriz mantenía desde hace ya unos años atrás un romance con un galán que también es famoso. Se trata del actor mexicano Jorge de Silva, a quien muchos de ustedes podrían recordar por sus participaciones en algunas telenovelas, entre las cuales te puedo mencionar Rosa Linda, Piel de Otoño y Cuidado con el Ángel. De hecho, una de las cosas que tienen en común, además de haberse dedicado al mundo de la actuación, es que los dos actores se cansaron de vivir de la fama y por eso decidieron retirarse del mundo del espectáculo para dedicarse nada más y nada menos que a los bienes y raíces. De hecho, aunque no te lo creas, estos famosos actores no se conocieron durante su faceta en la actuación y de hecho el primer encuentro entre ellos se dio en el año 2015 cuando ambos asistieron a una cita de negocios y allí de inmediato se dio el flechazo y desde ese momento ellos comenzaron a salir. E incluso luego de haber mantenido una relación a distancia, fuentes cercanas a Adela y a Jorge aseguran que el amor de ellos fue tan grande que a pesar de haber vivido una relación a distancia por mucho tiempo, decidieron entonces unir sus vidas para siempre en una ceremonia muy discreta y privada que hicieron en Acapulco. Así que si tú eres uno de los que se preguntaba por la vida privada de Adela Noriega, te cuento que finalmente el misterio fue revelado. Y ella aparentemente sí logró tener la familia de sus sueños a pesar de que no ha logrado tener un hijo con este famoso actor. No olvides que si te gustó este video puedes darle seguirnos acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. ¡Hasta la próxima!